Comienzo a grabar. Y un cuarto de las slides. Bueno, recuerden que estábamos viendo Huffman canónico, y acá teníamos un ejemplo. Teníamos un ejemplo de los códigos canónicos de Huffman, que están ahí abajo. La A es un 0, la B es un 1 y un 0, la C es un 1 y un 0, la D es triple 1 y cero, y la E son 4 y 1. Son las que están acá. Entonces, construir los códigos canónicos era bastante sencillo, era aplicar de esto que está aquí, aplicar esta fórmula que está aquí. Se parte de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y el primer código de largo L está relacionado con el último código de largo L-1, por esta ecuación. Y los números del mismo largo tienen códigos consecutivos, es decir, se le va sumando uno. El punto es ahora cómo decodificar. Esta fue, yo les contaba que esta fue la tarea del semestre pasado, es implementar esto que está aquí, y aquí a veces tienen un poquito problema en esto que está acá, en este paso que está aquí. Así que lo que quiero es que veamos un pequeño ejemplo. Vamos a abrir acá. Primero esto, antes de aplicar el código. Y vamos a darnos un ejemplo, a ver. Teníamos los códigos recién en sigma, ¿cierto? Vamos a llamar aquí. Sigma, que es nuestro alfabeto. Tiene la A, la B, la C, la D y la E. Y sus códigos eran la A1, 0, la B, 10, perdón, 10, la C, 110, la D, S, y la E, 1, 2, 3, 4. Esos son los códigos canónicos. Esos son los códigos canónicos de Hume. Entonces, aquí tenemos sigma. El algoritmo usa un arreglo sigma, de largo sigma, es decir, del largo del alfabeto, que almacena los símbolos en orden ascendente. Por su código, por su código. Acá está en ascendente. Note que en decimal, este corresponde el número 0, este corresponde el número 2, este, 2 y 4, un 6, 6 y 8, 14. ¿Ya? Este que está aquí corresponde el 15. ¿Ya? 14 y 15, porque son los dos del mismo largo. ¿Ya? Y dice el algoritmo que los códigos del mismo largo son consecutivos. ¿Ya? Esto en decimal. No voy a decir decimal. ¿Ya? Ok. Dice que hay que usar todos los arreglos. Un arreglo F y un arreglo C. Arreglo F, que son de largo H. H puede ser menor que sigma. ¿Ya? En este caso H es el largo máximo. Y el largo máximo es 4. 1, 2, 3. Y esto que es 4. ¿Cierto? Y la altura es el largo. Entonces, F, que es de largo 4. ¿Cierto? Lo voy a poner así. Voy a poner así. ¿Ya? Tiene largo 4. Dice que F de L, para un largo L, igual I, indica que el primer código largo L es sigma sub I. ¿Ya? Entonces, si para la posición 1, tiene 4 posiciones. 1, 2, 3, 4. 4 posiciones. La posición 1 tiene que estar el índice en sigma del primer código de largo 1. El primer código de largo 1 es precisamente la A. Está en la posición 1. Este ejemplo es sencillo. Por eso, el primer código largo 2 también está en la posición 2. El primer código largo 3 también está en la posición 2. ¿Cierto? Aquí está el primero largo 1, el primero largo 2, el primero largo 3. Y el primero largo 4 también está en la posición 4. ¿Ya? Salió justo así. Porque está sencillo este ejemplo. Y C, que es... Voy a copiar ahí mientras tanto. C, que contiene el primer código, dice aquí, C sub L almacena el primer código de largo L. ¿Ya? Entonces almacena estos datos que están acá. El primer código largo 1, ¿cuál es? Corresponde a la A, que es un 0. Entonces, un 0. El primer código largo 2 corresponde a esta B que está aquí, que es un 10, 1, 0. El primer código largo 3 es este que está aquí. Y el primer código largo 4 es este que está acá. ¿Ya? Entonces dice que si ustedes tienen estos tres arreglos, que son chiquitos, F, C y Sigma, pueden decodificar cualquier secuencia. ¿Ya? Supongan, por ejemplo, que tenemos una secuencia ya codificada, S' que tiene los códigos 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. ¿Ya? ¿Cómo la decodifico ahora? Con esto que está acá. Y ahora vamos a seguir el algoritmo. ¿Ya? Lo voy a poner acá. Y vamos a hacer este algoritmo. Dice que tomamos los primeros H bits. Recuerden que H... Recuerden que... Vamos a ponerlo acá. H es igual a 4, que es la altura del árbol de Huffman. Y también la altura del árbol canónico de Huffman, por supuesto. Y dice que vamos a tomar de H bits. ¿Por qué? Hay que tomar de 4 bits. 1, 2, 3, 4. Porque puede que el símbolo tenga justo el largo máximo. No sabemos si tiene el menor largo o el mayor largo. Entonces vamos a tomar 4... Los primeros 4 bits que están acá. Es decir, retiramos en Y. Y parte de aquí. Ahí está Y. Y vamos a ir avanzando. Tomamos los primeros 4. ¿Ya? ¿Y qué nos da? Y nos formamos en un número que se llama N. Dice acá. En un número N. Que es los primeros 4. Los copiamos. 1, 2, 3, 4. Y ahora tengo que ver acá. ¿Cuál es el símbolo que corresponde a estos bits que están aquí? De izquierda a derecha. O sea, ya, obviamente nosotros sabemos que como es de prefijo, a simple vista, es 1, 1, 0 en la C. Lo sabemos. ¿Cierto? A simple vista. Pero obviamente cuando uno lo programa, tiene que... La idea es que no lo haga a bits, ¿cierto? La idea es que sea más eficiente que eso. ¿Ya? Porque si no tomaría mucho tiempo. ¿Cómo se hace? Aquí dice. La clave es este paso de aquí. Encontrar L. Y L, para eso hay que hacer una búsqueda binaria en C. Dice lo siguiente. Esta fórmula que está aquí es la clave. Dice que la fórmula... La vamos a copiar por acá, ¿ya? Dice que CD... Lo voy a llamar T, ¿ya? Porque L... No, ahí no. CDL. Dice que tiene CDL por... 2... Elevado... Aquí tengo problemas con este clave, no puedo hacer el elevado. A ver, espérame un segundito. Espérame un segundito, por favor. Bien. Espérame un segundito. 2 elevado a la entre paréntesis son por aquí H menos L y H sabemos que vale 4 vamos a la fórmula ahí dice que tiene que ser menor o igual que N y N tiene que ser menor que este que está aquí pero con el L siguiente L más 1 menos L más 1 esa es la fórmula esa es la búsqueda binaria que hay que hacer hay que encontrar un L tal que el N esté entre ese valor y este valor entonces la búsqueda binaria es obviamente entre H valores ya acá está C desde 1 hasta H el primer elemento del centro podríamos decir que es el 2 entonces vamos a probar con con L igual 2 que pasa con L igual 2 vamos a ver que se cumple esto que está aquí ya para L igual 2 copiamos esto que está aquí y yo tengo que verificar que efectivamente que efectivamente lo voy a poner aquí sin interrogación eso se cumple lo estoy preguntando ya para L igual 2 ponemos 2 4 menos 2 es 2 es simplemente 2 al cuadrado esto 2 más 1 aquí es 4 menos 2 más 1 que es 3 4 menos 3 es 2 es 1 perdón y 2 elevado a la 1 es 2 entonces le vamos a buscar 2 solamente ya ¿cuánto vale C de 2 y cuánto vale C de 3? C de 2 es este que está aquí que en decimal es un 2 ¿cierto? 1, 0 entonces le ponemos acá este corresponde a un 2 por 2 al cuadrado que es 4 y eso me da 2 por 4 me da 8 ¿cierto? 2 por 4 me da 8 y efectivamente si se cumple que es menor o igual que nuestro N que está aquí dice que es ¿qué número es en decimal? tengo 0 perdón 12 4 4 y 8 es 12 ¿cierto? es 12 entonces efectivamente si es menor o igual que 12 o sea este lado de acá está bien ¿ya? pongan atención porque este perfectamente puede entrar como un desarrollo un ejercicio no sé en una tarea o en una prueba ¿ya? y ahora hay que chequear si es menor que C de 3 por 2 y C de 3 es este que está aquí que es 1, 2, 4 es el 6 ¿cierto? 6 por 2 es 12 y esto no se cumple ¿ya? esto no se cumple entonces hay que continuar con nuestra búsqueda binaria no se cumple por la izquierda estuvo bien por la derecha fallamos por tanto hay que ir más a la derecha ¿ya? entre buscamos estaba aquí nuestro L ¿cierto? si quiero lo pongo acá estábamos en esta posición acá está L y acá falló entonces nos quedan estas opciones de acá como búsqueda binaria acá está H entonces el siguiente L va a ser S pongan ustedes ¿ya? entonces vamos a probar ahora con ese L ¿ya? vamos a copiar esto que está aquí vamos a probar con L igual 3 con L igual 3 vamos a evaluar con 3 y va a ser 2 elevado a la 4 menos 3 que es 1 sigue siendo el mismo 2 el mismo número y ahora ya no es 3 porque es L más 1 3 más 1 es 4 y es 2 elevado a la 4 menos L más 1 4 menos 4 es 0 y 2 elevado a 0 es 1 entonces me queda simplemente S de 4 ¿ya? S de 4 entonces ¿cuánto vale? S de 3 por 2 que es lo mismo que estaba acá es 12 efectivamente si es menor o igual que 12 y será ahora menor que S de 4 y S de 4 es este número que está acá ¿cierto? que es el 14 y aquí sí se cumple ¿ya? aquí correcto vamos a decirlo así correcto por tanto el L que sirve es L igual 3 acá pareciera que bueno como es tan pequeñito H uno pudiese hacerlo escaneando una búsqueda secuencial pero cuando ustedes trabajan sobre alfabeto muy grande tienen que hacer una búsqueda binaria ¿ya? entonces encontramos L igual 3 como hemos encontrado nuestro L que vale 3 el algoritmo dice ahora forma N' que son los primeros los primeros L bits de N ¿cierto? aquí estaba N entonces el paso siguiente es N' que son los primeros L bits que son 3 1, 2, 3 son esos que están ahí ¿ya? los primeros L bits de N ¿ya? lo más significativo es decir los que están a la izquierda y hay que arrojar este símbolo sigma ¿en qué posición? dice la posición F de L más N' menos C de L veamos ¿cuánto vale F de L? F de 3 F de 3 dice más N' este número N' corresponde al tenemos 1, 2 y 4 corresponde al 6 6 ¿cierto? menos el primer código de largo 3 el primer código de largo 3 es 6 también 6 menos 6 y F de 3 es esto que está aquí ¿ya? es 6 también ¿ya? F de 3 esos 6 se van y queda F de 3 que vale 6 también queda solamente 6 perdón acá es código el índice perdón el índice es 3 el índice es 3 ¿ya? eso es 3 porque esto vale 3 esos 6 se van ¿ya? F de 3 está aquí vale 3 por tanto sigma en la posición 3 entonces sigma en la posición 3 es igual a a letra C es igual al símbolo C ¿ya? y aquí pueden ver que dado esta secuencia de aquí hemos arrojado el primer símbolo que es una C ¿ya? porque la C sabemos que corresponde al 110 ¿ya? y dice después actualice y y es igual a y más L y más 3 1, 2, 3 y queda acá y eso ya quedó fuera porque lo acabo de decodificar ¿ya? y repito el proceso ahora estoy ahí ¿ya? y sigo haciendo lo mismo ¿ya? pero no lo vamos a hacer porque es exactamente lo mismo y así hasta llegar al final ¿cierto? y ahí vamos sigamos actualizando ahí bien eso es este algoritmo que está acá ¿alguna duda? con el ejemplo chicos ¿quedó claro? ¿o no quedó claro? a mí me quedó una duda con el L o sea el L hay que ir probando ¿no? ¿o no? el L en este caso aquí L es un valor entre 0 y H a ver sí pues hay que ir probando L L se determina ¿cierto? determina con búsqueda binaria ¿cierto? en H ¿ya? es decir mi conjunto es desde 1 hasta hasta H aquí yo tengo que hacer una búsqueda binaria me voy a dar centro por eso partimos con 2 porque en nuestro H vale a 4 me voy al centro y pruebo esto que está aquí compruebo si eso es correcto la búsqueda binaria terminó y me quedé con el largo que es 2 en este caso no era incorrecto no, no era correcto entonces seguí mi búsqueda binaria para la derecha tomé el 3 y aquí si era correcto ¿ya? este el paso por decirlo entre comillas más difícil ¿ya? ¿ya? y obviamente una búsqueda binaria nunca falla si el arreglo está ordenado y aquí claramente esto está ordenado porque los códigos son ascendentes acá está CDL y acá está CDL más 1 ¿ya? los códigos son ascendentes así que no va a fallar nunca esto eso ¿ya? bien eso había quedado como ejemplo que me faltaba y había que hacerlo así a manito en la pizarra obviamente es mucho más fácil y lo hubiésemos hecho con algo más grande pero hay que ajustarnos a lo que tenemos lamentablemente pero creo que está claro así que ahí lo pueden volver ahí seguir ustedes con esto seguir decodificando los símbolos que están acá ¿ya? aquí debería ser un 0 que es la A después y se actualiza aquí y toman este que es una D y se actualiza acá y finalmente otra perdón y queda ahí y finalmente una B ¿ya? eso es lo que deberían llegar ustedes ustedes lo pueden terminar ahí bien vamos a seguir con la unidad 2 y ahora vamos a ver algo que que es muy importante para el curso y y es programación dinámica vamos a ver la introducción a la programación dinámica ¿ya? ok ¿alguien ha trabajado ya con programación dinámica? ¿lo han visto en alguna parte de de la carrera? ¿en algún curso? ¿alguien? ¿nadie? bueno ahora lo vamos a ver ok ¿qué es lo que es programación dinámica? primero es una técnica que es matemática netamente matemática de diseño para establecer una secuencia de decisiones interrelacionadas que leí en tal como puse acá a fin de encontrar de encontrar un óptimo ¿ya? mediante combinaciones de cálculos previamente hechos ¿ya? la idea es que no hacer trabajo de más es el principio fuerte en programación dinámica muchas veces yo necesito llamar una rutina y le doy unos valores ¿cierto? entonces tal vez en su mismo código en su mismo algoritmo necesiten llamar a esa rutina varias veces y a veces se repite los valores de entrada para ese método que están llamando la idea es que no la vuelven a ejecutar no la vuelven a calcular y guarden esa información la primera vez que llamaron a la rutina ¿ya? es un principio de reutilizar las cosas de no volver a hacer la rueda cada rato ¿me entiendes? eso es lo que quiere hacer programación dinámica pero lamentablemente en ciencias de la computación y en el diseño de algoritmos y estructuras de datos se da se da una relación entre velocidad y espacio si ustedes quieren que su algoritmo sea más rápido es generalmente y yo diría casi casi siempre van a tener que sacrificar más espacio ¿ya? está bien ganan recurso en tiempo pero pierden el recurso de la memoria ¿ya? entonces programación dinámica cumple con eso quieres ser más rápido bien vas a tener que gastar más espacio generalmente a veces se puede ser rápido sin utilizar más espacio y esos son los mejores resultados que hay y ahí salen publicaciones muchas veces de eso ¿ok? ok entonces para cada cada problema específico se debe encontrar una ecuación dinámica que lo resuelve ¿ya? que hay mucho dinamismo se comienza resolviendo una pequeña porción del problema encontrando el óptimo para esta porción ¿ya? gradualmente se expande el tamaño del problema encontrando el óptimo a partir de posiciones menores ya solucionadas a ver así inmediatamente ¿a qué se parece esto? de lo que hemos visto resolver una pequeña porción y después usar todos los los pedacitos que hemos calculado para hacer el óptimo global ¿a qué se parece? ¿a recursión? recursión y recursión ¿qué es lo que utiliza? ¿qué técnica de las que hemos visto? ¿tiene nombre esa técnica? quicksort merger sort ¿qué técnica usan? divide y vencerás ¿cierto? o divide y reinarás si ustedes prefieren la cosa es sabes que tu problema es muy grande cuéntalo un pedacito tus datos ¿ya? y resuelvelo con divide y vencerás y resuelve cada pedacito por por sí solo de forma independiente y después vamos a hacer una unión de todo eso vamos a mezclar tal como lo hace Mergesov ¿ya? programación dinámica se parece un poco pero tiene diferencia importante vamos a verlo ok primero aclaremos que programación no significa a un programa ya no significa un programa computacional ¿ya? esto tiene que ver con un scheduler ¿cómo organizar? ¿cómo me programo para solucionar esto? a eso se refiere con programación dinámica ¿ya? no se refiere a que ustedes ahora son más rápidos codificando ¿ya? dice los algoritmos para programación dinámica resuelven cada su problema uno a la vez y aquí viene lo importante y aquí hay una diferencia importante guardando las respuestas en una tabla en un arreglo en una estructura yo puse tabla pero generalmente se usa tabla pero usted puede usar otra estructura de datos que se reutilizará cada vez que el mismo su problema sea requerido por etapas posteriores ¿ya? con los ejemplos van a quedar claros ¿ya? pero la idea es que oye si esto ya lo calculaste entonces guárdalo para cuando lo necesites otra vez ¿ya? no lo tienes que volver a calcular y van a ver que los problemas se aceleran pero montones ok ¿qué tipo de problemas se resuelven con con PD con programación dinámica? generalmente son problemas de optimización con muchas soluciones posibles generalmente ¿ya? hay muchas soluciones posibles para el problema y hay que hacer muchos cálculos es un problema clásico problema de optimización el problema puede ser redefinido en etapas secuenciales y encontrar el óptimo en cada etapa depende exclusivamente de los datos actuales que tengo en ese momento y también de óptimos más pequeños calculados previamente pero nunca de óptimos de tamaños de datos más grandes que tienen que ser calculados después ¿ya? no mira hacia adelante mira su presente y mira su pasado eso es por decir ¿ya? y es como nuestra vida por supuesto siempre nosotros estamos en nuestro presente pero miramos el pasado ahí todos los errores que hemos cometido tratando de no repetirlos ¿cierto? bien y aquí dice son similares a los problemas solubles con dividir y vencerás o dividir y reinar a su tejido ya que primero se resuelven en problemas pequeños y sus soluciones se combinan para obtener la solución final al problema y una diferencia clásica una diferencia importante es que dividir y vencerás con dividir y vencerás es que los problemas sí se pueden sobrar sobre la parte ¿ya? en dividir y vencerás no se hacía una partición y una partición no se cruza con otra partición no se sobrelapa con otra partición ¿ya? es una diferencia importante aquí sí por tanto eso inmediatamente ya nos dice que los problemas ahora pueden ser más complejos ¿ya? porque es mucho más fácil cuando el problema los datos yo los divido y no se tocan unos con otros y si yo tengo muchos procesadores por ejemplo inmediatamente calculo cada uno de forma independiente con un procesador y al final formo la la respuesta final mezclada ¿ya? pero acá los datos sí se pueden sobrelapar ¿ya? y la otra diferencia importante es que las soluciones se guardan en estructuras ¿ya? son dos diferencias bien marcadas ¿ya? bueno también programación dinámica se usa para acelerar acelerar un algoritmo a costo de espacio esto lo que yo les decía al comienzo ya no solamente se usa para óptimo ni para problemas de ese tipo sino que cuando ustedes quieren ganar velocidad y lamentablemente hay que pagar por ello y hay que pagar con más memoria generalmente ok bueno ¿qué pasos se siguen para resolver el problema en programación dinámica? podemos resumir así mire esto en realidad en el estado del arte no es a ver no hay hay que hay como un estándar pero no hay una definición realmente formal de los de cómo se sigue ¿ya? pero se puede resumir y todos estarían de acuerdo con lo siguiente primero hay que definir una estructura de la solución óptima hay que estructurarlo esta estructura me va a servir y también la estructura de datos se relaciona inmediatamente para guardar todo esto pero dice definir hay que ver un patrón que siga la solución óptima eso se refiere ¿qué estructura sigue? y esta es como la parte más difícil porque hay que ver eso hay que ver y eso se lo da la experiencia uno de ustedes me decía la otra vez profesa hay que tratar de hacer cosas de recurrencia y no encuentro el patrón no encuentro como no se me ocurre y bueno y eso pasa al comienzo y la idea es que eso pase porque mientras están haciendo ejercicio van a ir encontrando que las cosas no funcionan y tienen que hacer más ejercicio y tienen que ir viendo después si se parecen a ejercicios previos y van teniendo más experiencia después ya ven algo y inmediatamente intuyen huelen por dónde va la solución es más fácil cuando ya tienen más rodaje ok entonces identificando esa estructura lo que hay que hacer después es definir recursivamente el valor de la solución óptima mediante una ecuación matemática ya mediante una ecuación matemática siempre tiene que ver una ecuación la ecuación dinámica que resuelve el problema se calculan las soluciones óptimas locales y se construye el óptimo global a partir de las soluciones ya calculadas es decir una técnica botonada de abajo hacia arriba de pedacito chiquitito hacia arriba ok ya vamos a ver un ejemplo un ejemplo muy sencillo para entender esto bueno acá noten que yo cuando dije que problemas son solubles con programación dinámica pues generalmente son problemas que tienen muchas soluciones muchas opciones este no es el caso Fibonacci tiene una sola respuesta ¿cierto? pero vamos a ver que aplica también programación dinámica porque aplicando programación dinámica se puede acelerar mucho el cálculo del óptimo ya de lo que se pide ya tenemos Fibonacci recursivo ya Fibonacci de n que lo que es es Fibonacci de n menos 2 más Fibonacci de n menos 1 ¿cierto? ¿dónde sabemos que F de 1 igual F de 2 igual 1? me falto poner acá aquí está aquí está si vale 1 o vale 2 es 1 la respuesta es 1 ¿ya? ok la ecuación de recurrencia de este código que está aquí es bastante intuitiva ¿cierto? se llama dos veces Fibonacci para n menos 1 y para n menos 2 y esto que está aquí tiene un costo constante o si le quiere se han puesto un 1 o orden 1 o sea un 6 ¿ya? bien acá está esta recurrencia ¿qué pasa? con el árbol de recurrencia de esto es bastante grande es bastante amplio también ¿por qué? solo si quiero calcular Fibonacci de 6 con esta recursión acá voy a llamar a Fibonacci de 5 y a Fibonacci de 4 ¿ya? cuando quiero llamar a Fibonacci de 5 voy a llamar a Fibonacci de 4 y a de 3 es decir Fibonacci de 4 se está llamando recursivamente una vez más se había llamado acá y ahora se está volviendo a llamar acá cuando calcule Fibonacci de 4 voy a calcular Fibonacci de 3 y de 2 pero si recién Fibonacci de 3 se había calculado se vuelve a calcular Fibonacci de 4 acá nuevamente necesita Fibonacci de 3 y de 2 noten la cantidad de veces que se duplican los cálculos se duplica el trabajo se hace trabajo repetitivo ¿ya? entonces la idea es evitar esto mejorar esto ¿ya? vamos a usar programación dinámica para evitar este problema ¿ok? ok aquí podemos ver el árbol de recurrencia este mismo árbol que estaba acá ¿cómo va quedando? cuando tengo N mi costo recuerden que lo que se hace evitando la llamada recursiva es constante en lo que está acá solamente C estas son llamadas recursivas que las voy a las voy a marcar hacia abajo ¿cierto? con aristas y el costo de esta etapa concreto es C por eso es C aquí llamo a Fibonacci de N-1 y Fibonacci de N-2 y el costo de cada una de estas es C también por tanto son dos C y la recursiva hacia abajo noten que cada vez se abren dos se abren dos se abren dos eso obviamente toma la forma de un árbol binario completo o sea no sé si completo pero con muchos niveles hacia la derecha también casi totalmente poblado a la derecha va a diferir en uno generalmente la altura pero el punto es este en el primer nivel C en el segundo nivel 2C en el tercer nivel 1, 2, 3, 4C ya decir 2 al cuadrado C en el siguiente nivel va a ser 2 al cubo C y así hacia abajo ¿qué altura tiene este árbol? claramente N N-1 N-2 hasta llegar a 1 es altura N altura N-1 orden N por tanto tengo 2 elevadas a las N-1C cada uno cuando lo llamamos recursivamente es tiempo constante el arreglo de largo 1 de tamaño 1 Fibonacci 2 Fibonacci de 1 que es esto que está aquí va a entrar al IF pero igual es tiempo constante sin llamada recursiva aquí se acaba la recursiva ¿cierto? por tanto tengo esto que está aquí el costo total es la sumatoria de todo esto C más 2C más 4C etc C más 2C más 2 al cuadrado más 2 al cubo más 2 a la N-1C ¿ya? eso se calcula de esta forma ¿cierto? tiene la forma de una geométrica nuevamente sacamos la constante y la sumatoria de 2 elevada a acá de 0 hasta N-1 es eso que está aquí 2 elevada a N-1 ¿cierto? por tanto este orden 2 elevada a N ¿ya? es decir imagínense que como ejercicio se les da esto y la ecuación de recurrencia todavía no entramos en la ecuación dinámica pero con esta ecuación de recurrencia ustedes pueden crearse este árbol que está aquí y haber inferido estos valores de acá y haber calculado el valor de la recurrencia ¿ya? y determinado que es exponencial ¿ya? que es bastante malo en cuanto a tiempo es bastante malo ¿cierto? ok ahora vamos a resolverlo con programación dinámica ya que estamos convencidos de que el costo es muy alto entonces ¿cómo lo hacemos con programación dinámica? bueno vamos a hacer una regla auxiliar yo le decía que hay que invertir espacio si queremos ser más rápido generalmente y así lo vamos a hacer con programación dinámica siempre usa espacio de programación dinámica adicional y vamos a hacer un arreglo de largo N mayúscula ¿ya? ya supongan que es el espacio que les dieron a ustedes N mayúscula celdas entonces yo tengo que resolverlo para cualquier N ¿cómo lo hago ahí? entonces bueno entonces si el N minúscula que me están pidiendo resolver es más pequeño o igual a N mayúscula no voy a tener problemas porque voy a tener todo almacenado los calculo una sola vez ¿cierto? está todo almacenado y lo utilizo pero cuando me paso de eso voy a tener que nuevamente invocar recursividad ¿ya? no va a quedar ninguna otra solución acá si les dicen que N mayúscula es igual a N entonces no tienen para no tienen que para qué volver a calcular algo ya calculado ¿ya? pero si no le alcanza el espacio tienen que volver a hacerlo nomás entonces la solución que me hice yo es esta que está acá ¿ya? bueno está el arreglo de largo N mayúscula ¿cierto? vamos vamos a exigir que N mayúscula sea mayor o igual a 2 ¿para qué? para tener almacenado F de 1 y F de 2 que valen 1 ¿cierto? Fibonacci de 1 Fibonacci de 2 y vamos a ponerle un 0 a todo el otro Fibonacci para todo I mayor que 2 ¿ya? hasta N entonces el arreglo me está exigiendo que tiene que venir inicializado de esta forma F de 1 y F de 2 con un 1 y todas las demás celdas a la derecha con un 0 ya tiene que venir así entonces Fibonacci PD le vamos a llamar así recibe el arreglo y recibe el N quieren calcular Fibonacci de N me están pidiendo calcular Fibonacci de N pregunto ¿S N está dentro del rango de espacio que tengo? N minúscula es menor o igual que N mayúscula si es así voy a aplicar técnicas de programación dinámica pero si es que no entonces simplemente lo voy a hacer recursivamente ¿ya? como estaba acá ¿ya? recuerden que F1 y F2 ya tienen el valor 1 por tanto solamente retornan la recursividad no necesito el IF que estaba aquí ¿ya? porque eso está implícito cuando F1 y F2 valen 1 ¿ya? entonces noten que lo primero es ver si estoy en el espacio que tengo disponible si no es así sigo el mismo paradigma que tenía anteriormente ¿ya? ahora si estoy dentro del espacio vamos a preguntar Fibonacci Fibonacci DN ¿ya lo habías calculado antes? estás preguntando ¿es mayor que 0? esto siempre es positivo ¿cierto? Fibonacci si es mayor que 0 es decir que ya lo calculaste antes está almacenado en F retorna ese valor ¿ya? si no es así hay que retornar Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2 por tanto vamos a preguntar Fibonacci de n-2 ¿ya lo calculaste antes? o sea ¿no lo has calculado antes? si no lo has calculado antes entonces invoca recursivamente Fibonacci de n-2 una sola vez y guarda ese valor en el arreglo lo mismo con Fibonacci de n-1 si no está calculado se invoca recursivamente y se guarda el valor en Fibonacci de n-1 note que al llegar a este punto Fdn-1 y Fdn-2 son mayores que 0 ¿ya? ya no pueden ser 0 porque si eran 0 fueron calculados acá fueron llenados acá y entonces guarda el valor en Fdn y retorno a Fdn ¿ya? y listo y eso es todo eso es todo ¿ya? noten que para cualquier índice y a lo más se va a invocar una sola vez la recursividad ¿ya? porque si vuelve nuevamente a recibir el mismo valor y entonces ese valor ya está calculado y está guardado en F ¿ya? siempre y cuando estemos dentro del espacio ¿ya? obviamente esta ecuación de recurrencia ahora la ecuación de recurrencia se ha tiene que hacer por partes ¿ya? primero si n es menor o igual a n va a haber una ecuación de recurrencia y un árbol de recurrencia lo vamos a poner en ese caso ¿ya? en el caso de que tenemos el espacio disponible así que haría el árbol ahora si yo quiero calcular Fibonacci de 8 voy a llamar a Fibonacci de 6 y a Fibonacci de 7 ¿por qué? porque si n vale 8 ¿ya? y tenemos el espacio entramos no está calculado ¿cierto? y aquí parte con qué? parte con n-2 primero después con n-1 por tanto parte primero con Fibonacci de 6 y después con Fibonacci de 7 como Fibonacci de 6 no está perdón aquí como Fibonacci de 6 no está calculado entonces invoco recursivamente Fibonacci de 6 que es lo que está acá Fibonacci de 6 no está calculado llamo a la recursividad después Fibonacci de 7 tampoco está calculado llamo a la recursividad ¿cierto? acá llamo a la recursividad para n igual 7 la primera que llamé fue 6 y pregunto también lo mismo no está calculado ni el 4 ni el 5 se invocan para el 4 el 2 y el 3 se invocan bueno acá parte de 0 y 1 ya pero eso lo hacemos con 1 y 2 ya es una condición de orden ya pero noten por la derecha cuando acá va a llamar a 7 cuando estamos en Fibonacci de 7 Fibonacci de 7 necesita Fibonacci de 5 y Fibonacci de 6 y note que ya no hay recursividad acá ¿por qué? porque el 6 ya está guardado y también el 5 por eso partí por n-2 primero ¿ya? entonces para acá ya no hay el árbol ya está podado y si bien el árbol de recurrencia tiene la misma altura del árbol de recurrencia anterior ahora tiene solamente una rama por decirlo es decir tiene una forma lineal ¿ya? este C ¿cierto? este 12 12 12 y 12 por altura ¿ya? y me queda la sumatoria de 12 ¿cierto? hasta n-2 n-2 claro n-2 porque vamos cortando de 2 ¿cierto? 2 8 6 4 2 y 0 ¿ya? entonces obviamente la suma de términos constantes me da orden n ¿ya? y hemos bajado el costo de un algoritmo de 2 a la n a orden lineal con técnica de programación dinámica bien este problema es bastante sencillo ¿ya? no requiere analizar mucho la estructura como yo les decía en la introducción pero vamos a ver en la siguiente clase un problema que requiere investigar un poquito más y darse cuenta de una estructura que tiene el problema en la estructura de la solución óptima entonces ahí va a ser más interesante pero aquí quería partir con esta parte introductoria para que vean que el potencial que tiene programación dinámica si ustedes tienen un poco de memoria disponible si están dispuestos a certificar un poco de memoria pueden acelerar mucho sus cálculos por ejemplo yo he visto en tareas a veces que entregan y tienen funciones críticas que son las que miden el tiempo y dentro de esa función están calculando que se yo una raíz cuadrada y siempre la raíz del mismo valor y la calculan cada vez que eso debería estar en una variable es una técnica de optimización un principio de programación dinámica si hay cosas que ustedes van a ocupar siempre y van a cada vez van a estar calculándolo están perdiendo tiempo están perdiendo tiempo en HPC eso eso es una falta grave por decirlo así porque no están están mejorando el rendimiento pudiendo hacerlo de una forma fácil entonces eso bien bueno acá de esto de partida quedó alguna duda con el ejercicio de Fibonacci ¿alguien tiene dudas? ¿alguien tiene dudas? ¿alguna pregunta? bien eso me gusta porque se entiende ok entonces como lo han entendido bien ustedes van a hacer estos dos ejercicios primero elimine la recursividad del código anterior suponga que n grande es igual a n es decir toman este código y van a eliminar la recursividad hay recursividad hay recursividad acá hay recursividad van a suponer que n es igual a n ¿ya? es decir me están pidiendo calcular fin h de n le están dando un arreglo de largo n también ¿ya? ¿cómo lo harían? ¿ya? eso les va a quedar como ejercicio segundo en este nuevo código mire la pregunta ¿puede prescindir del arreglo auxiliar de F ¿cierto? obviamente sin tener que recalcular los términos de la serie ¿se puede hacer? hay una pregunta como más ingenia ¿ya? es decir ya saldrían de programación dinámica ¿ya? pero ¿pueden seguir siendo rápidos a la vez sin usar más espacio? esa es la pregunta ¿ya? entonces les va a quedar como tarea esas dos cosas y para que ustedes los traten de de resolver ¿ya? bien estamos ya en mayo por lo que entendí hay una semana de receso creo que es la tercera que es la semana del 21 de mayo a ver sí del 17 al 21 de mayo por calendario así que nos queda en estas dos semanas después abrimos un receso y después retomamos eso lo hago para ordenarnos con las cosas pero creo que vamos bien vamos a alcanzar el tiempo para ver bien la unidad 2 bien chicos les dejo los ejercicios propuestos y dejamos la clase hasta acá y nos vemos el próximo jueves si los quiere para seguir viendo programación dinámica con problemas más complicados ¿ya? bien que les vaya bien chau chau a todos yo creo que chau 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 chau